¡Suscríbete al canal! Esta tienda Sánchez Brothers es muy conocida, dado a que esos amigos han vestido a tantas celebridades del tamaño de Chalino Sánchez, Juan Sebastián, Banda Machos. Estos son los pantalones de caballeros, las marcas de ropa. ¡Chequense nada más! Este es el privilegio de tener esta marca que nos está ayudando. Es mi patrocinador el que nos viste. Muchas, pero muchas gracias. ¡Chequense nada más las marcas, las ropas, qué óvolas! ¡Conociendo la tienda Sánchez Brothers de aquí de Cicero y Linoche! ¡Chequense los precios, las marcas, botas para niños, botas para damas chiquitas, chiquitos también! ¡Las botas! ¿Cómo no olvidar las botas, verdad? Miren nada más esta lucha, son veos para lucharros, qué óvolas. Miren, de todo tipo, de todo tipo de botas van a encontrar aquí. Recuerden, Sánchez Brothers, la mejor tienda vaquera de Chicago. Aquí es para que arreglen sus tejanas. Ahí está la máquina de vapor. ¡Chequense nada más para los que les gusta lo que es las charriadas! Aquí van a encontrar todo este tipo. Las chamarras para las mujeres. Las botas, estas botas dicen que se están vendiendo mucho para las damas. Marca Quincy, Remix. De todo tipo, cuadradas, botas cuadradas, picudas. Todo tipo de botas van a encontrar aquí. Hasta para la charrada, como les comento. ¡Chequense nada más! Esto, ya me están apresurando, ya me tengo que ir. No me dejan grabar como siempre. Los cinturones, miren nada más. Este es el Oscar. Oscar, un saludo para la banda. Ese es el buen amigo Oscar. ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué onda? Un saludo para mi gente. Oscar Sánchez, gracias por el apoyo de mi carnal. ¡Chingón, carnal! ¡Vámonos, vámonos! ¡Viene nada más! Me despido con el bueno, con el bueno. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Gracias por ver el video.